Hoy es jueves 20 de noviembre y los dragones se vuelven al zar con la puesta a la venta de Dragon Age Inquisition. ¿Lo habéis reservado? Y se cumplen 114 años del nacimiento de Chester Gold, el dibujante de cómics y creador de Dick Tracy. Gracias a él, las gabardinas amarillas vuelven a molar. Y la carátula aleatoria de hoy es Metal Gear Rising, un juego que nos enseñaba a manejar la katana como nunca. Y la palabra japonesa de hoy es Tomodachi, que significa amigo y está en la palabra Tamagotchi. A mí siempre se me morían. ¡Gracias!